Ecuador tiene lista a su representante, ella es Nayeli González, a quien saludamos a esta hora para que nos cuente todo acerca de su esperadísima participación y de su preparación. Nayeli, bienvenida a la hora, hola. Hola, ¿cómo están? A todos los televidentes que nos ven el día de hoy, estoy muy contenta y agradecida por la linda invitación. Qué linda, bueno, cuéntanos cómo fue ese momento cuando te nombraron oficialmente Miss Ecuador. Fue un momento muy asombroso, agradecida con Dios y con la vida por semejante dicha que tuve el 3 de septiembre. Es una cosa que no te lo puedo todavía ni explicar, estoy todavía en shock, pero disfrutando todos los momentos y paso a paso lo que ha sido mi nuevo momento como Miss Ecuador y estoy muy agradecida y feliz con todo un país y con tantas personas que me han apoyado, no solamente nacionalmente, sino que también internacional. Y eso se agradece muchísimo. Bellísima, bueno, cuéntanos cómo te estás preparando. Ya hay fecha, ya sabes cuándo tienes que ir a Miss Universo. ¿Cómo te estás preparando para esa representación tan esperada que quieres dejar de tu país en esta plataforma tan importante? Estamos preparándonos de la mejor manera. Mi preparación ha iniciado desde el mismo momento que me coronaron como Miss Ecuador, en conjunto con la organización Miss Ecuador también y con nuestra directora María del Carmen de Aguayo. Tenemos un equipo muy sólido, muy bonito y estamos encaminándonos en cada uno de los aspectos que una Miss debe tener porque es reconocimiento de muchos y una Miss tiene que ser totalmente integral. Y gracias a Dios, un equipo de trabajo muy bueno y lo que se viene para el mismo universo va a ser muy interesante. ¿Cuáles son, Nayeli, esos aspectos tuyos que sabes van a resaltar y te van a ubicar como una de las candidatas más fuertes? Esos aspectos, esos talentos que tienes tú, nadie más. Bueno, sobre todo, me gusta mucho lo que es el canto y también llevo conmigo esa representatividad, esa identidad de mujer afro, mujer negra, que es lo que me caracterizó en todo mi transcurso como una candidata en el Miss Ecuador y eso creo que lideró mucho en el concurso. Considero de toda manera muy sencilla y de corazón que cuando tú valoras mucho tus raíces, tu identidad es lo más importante y esa va a ser una carta muy importante en todo lo que va a ser el concurso en el Miss Universo. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?